¿Dónde tiene su origen? En que en la Corte, como todos sabemos, se han producido algunas vacantes, en algún caso por renuncia, la última es la renuncia del juez Fayt, que es a partir del 10 de diciembre operativa, algún fallecimiento también, como ya lo conocemos también, y eso ha motivado que a partir de esa fecha, el 10 de diciembre, con el retiro del juez Fayt, ya la Corte queda solamente con tres integrantes, lo cual implica un funcionamiento muy irregular. Y allí está la posibilidad de que yo vaya a ser uno de los integrantes. Todo depende, ya lo he dicho ya, a todos los medios, eso depende de una serie de circunstancias. Primero que se concrete un ofrecimiento formal de la Presidenta de la Nación, enviando el pliego al Congreso, y otro que el Senado después lo apruebe. Pero bueno, de todas formas esto no se va a resolver de ninguna manera hasta después de las elecciones. Es una cuestión que está clara de que primero hay que definir cuál va a ser el próximo Presidente de la Nación, y a partir de allí, por propuesta de la actual Presidenta, o inmediatamente después de la sucesión de un nuevo Presidente, se definirá esta cuestión. Supongo que implicará también, si fuera antes del 10 de diciembre, un consenso entre la Presidenta actual y el futuro mandatario. Pero bueno, de todas formas para mí es un, desde luego que es algo gratificante, es un alto honor tener la posibilidad de ser potencial candidato a la Corte Suprema de Justicia, porque implicaría para mí también un cierre de toda una vida pública muy intensa, donde he desempeñado todo tipo de cargos públicos. Yo siempre digo que salvo Presidente de la Nación he ocupado todos los cargos, tanto en la legislatura provincial, dos veces gobernador, miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, del Senado de la Nación, haber sido Presidente del Bloque de Senadores Nacionales, en un bloque muy prestigioso, donde estaba el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Gracias.